está un huevito hoy toca echarle estos seis huevitos a mi gallina es un huevito de codorniz de esta a ver cuántos deja la luz deja vamos a ver si no me pica creo que si es malo no me piques mi amor no me piques y ahora si métete vamos a ver cuánto saca miren son 2, 4, 6, 8, 10, 11 de gallina y 6 de codorniz y 9, 11 de gallina y 31 de gallina